Como quieres que te pida, de rodillas hoy llorando, que regreses a mi lado, para yo seguir llamando. No me pidas que te olvide, porque no podré olvidarte, sabes que mi corazón, nunca deja de nombrarte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. Te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. Te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Como quieres que te pida, de rodillas hoy llorando, que regreses a mi lado, para yo seguir llamando. No me pidas que te olvide, porque no podré olvidarte. Sabes que mi corazón, nunca deja de nombrarte. Y hoy mi corazón te llama, me reclama y quiere verte. No te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Y hoy mi corazón te llama, te reclama y quiere verte. Te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte a mi corazón. Te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte.